Aloha amigos, soy Martincito, aunque parezco Hannibal Lecter, maniatado. Patitas encintadas, primer paso para poder manipularlo, taparlo primero, dos trapos de piso y el over. Le hice una capucha con un guante de una manopla de poblar. Y eso lo doblé y se lo puse en la cabecita para poder manipularlo y pensé que me iba a comer un dedo hoy porque está re enojado, pero no pude desinfectarle toda la herida, ver los hematomas, ponerle una cremita antibiótica, encintarle bien el ala, acomodarle bien porque ya no tengo que levantarla, darle recién la medicación que tomó perfecto con la pipeta. Y bueno, parece un peluchito. ¡Ay Martincito! ¡Saludos a los amigos! Ahora cuando lo deje, chao, 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 decirle a los amigos. Ahora me voy a mi casita que ya me limpiaron, ya está linda, me voy a comer un poco y después me voy a dormir. ¡Qué lindo Hoppo! Lástima que no me dejas acariciarte, ya no hay manera. Bueno, manden buena energía para que me siga recuperando. Mañana vamos a estrenar una casita nueva, cómoda, así estoy bien. Y no me doblo la alita ni nada y puedo girar. Y me puedo ir a tomar su besito afuera. ¡Qué maravilla que te estás portando! ¡Hasta luego!